Sí, mire, para informarle a que petición del personal de vigilancia de la farmacia Guadalajara está ubicada en la colonia Luis Echeverría, policías preventivos acudieron a realizar la detención de quien dijo llamarse Susana Chavarría Flores, de cuarenta y cuatro años de edad. Esta persona es señalada de haber rebasado las cajas registradoras sin realizar el pago correspondiente de diversa mercancía, la cual no especificó el monto y le fue asegurado al momento de la detención. Por otro lado, y por la responsabilidad que le resulte, al ser señalado por el propietario de un local de ropa ubicada sobre avenida 20 de noviembre a la altura de la calle Francisco y Madero, policías preventivos detuvieron a quien dijo llamarse Ramón Celis Verdín, de cincuenta y dos años de edad, el cual según el denunciante sustrajo de la tienda dos pares de lentes, estos con un valor de ciento cuarenta y dos pesos, los cuales se le aseguraron al momento de su arresto, motivo por el cual en ambos casos los dos detenidos fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público en turno, esto para que sean objeto de investigación y respondan por el presunto delito de robo y lo que les resulte.